Tengo vídeos bien producidos pero son viejos y no me gustan, suele pasar, es que cuando tienes un tema ya que es muy antiguo tío es raro que te guste yo creo, porque al final vas evolucionando y no te conformas con cualquier cosa y tal. Uno me costó 2k, coño, pero sí que te gastaste entonces tío, como para que no te guste, ¿sabes? Eso lo he pensado, hasta qué punto me conviene por ejemplo invertir pasta en hacer buenos temas y tal, si quizá mi nivel de letra y a nivel de rap y de cantar no es tan bueno como para gastarse algo aún, ¿sabes? Quizá... quizá me cundiría más esperar a ser muy bueno y luego ya empezar a pagar que es cuando más me cundiría, ¿sabes? No lo pagué yo, fue la disquera, bueno pues entonces ¿qué más te da, no? Pero igualmente que no te guste es putada, tío, es putada. Es pasta igualmente, ¿eh? Para un videoclip 2000, joder. Me parece mucho. Hueso esto, joder. Me parece mucho. Esta es la letra, ¿eh? No me parece que no me creo. He cantado muy rápido. ¿Cómo te gusta el Dino ese? La verdad no sé dónde está 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 Y tú has decidido, aun siendo español, cantar en inglés Pero este tío ha cantado en español O sea... Rarete Yo canto inicio en los coros y luego el otro segundo verso y el último tercero No te diría que me gustó más Lust, pero... Pero prácticamente... Yo no lo veo tan mal, tío, el Lust, sinceramente Tienes bastantes temillas para reaccionar Este es el último que vi Así que el próximo stream chequearemos un poquito más, ¿vale? Ya veremos... Hoy no tengo tiempo... No... No... No, 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 no. Me tengo que ir. No, 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 no. Mason, no. Mason, esto no va así. No. Mason, tú sabes que me puedes a mí enredar aquí, si quieres, hasta las 11. Porque yo me caliento y me pongo aquí a escuchar todos tus temas. Pero luego, el próximo día que me conecte, no tendré ni un tema para ver. ¿Sabes? Y el próximo día con más tiempo, además, así te engancho, ¿sabes? Y así sé que el próximo stream vas a estar. Entonces, nos conviene a ti y a mí, Mason. Así de fácil te lo digo. El próximo día me escucho, si quieres, 10 temas tuyos. Pero hoy no se puede. Hoy no se puede. Hoy.